Básale Básale Tu cinturita mene, tu cinturita nena Tu cinturita mene, tu cinturita son Solo bailando aprenderás el meneíto En todo Antecán, no estás bailando En todo México, no bailas ya En Nucatán, hasta Tijuana En Monterrey, jamás se atlanta Tu cinturita mene, tu cinturita mene, tu cinturita son Tu cinturita son Tu cinturita mene, tu cinturita nena Tu cinturita mene, tu cinturita son Y ahora, nos vamos bailando El meneíto Jeans, tu cinturita Wow, wow Mueve lo que mueve lo que mueve la morena Mueve lo que mueve lo que mueve la morena Es el nuevo ritmo y el ritmo del meneíto Es el nuevo ritmo y el ritmo del meneíto Es el nuevo ritmo y el ritmo del meneíto Cosa lo que gosa lo, paso pasito Gózalo, que gózalo, pasó pasito, muévelo bien, muévelo ¡Qué marido! ¡Gózalo! 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 ¡Con sabor! ¡Te trago! ¡Con sabor! ¡Ay, qué marido! ¡Ay, qué marido! ¡Gózalo, otra vez!